Y ahora pasamos a hablar del conflicto bélico. Polonia ha sido uno de los primeros países en recibir a la gente que huía de la guerra ya por el 24 de febrero. Y hoy hizo una fuerte declaración donde dice que Rusia alenta al terrorismo directamente. El Kremlin ha calificado este jueves de histeria antirrusa la decisión del Parlamento de Polonia de reconocer a Rusia como un país patrocinador del terrorismo. Es una decisión tomada en plena invasión. El portavoz de la presidencia rusa ha indicado que Rusia no está preparada para aceptar tales acciones y ha resaltado que el asunto se trata de cómo es la histeria. El Parlamento polaco adoptó el miércoles una resolución al respecto que también señala a Rusia como responsable directa del derrumbe del vuelo MH17 que tuvo lugar en julio del 2014 en el este de Ucrania. Además, los diputados polacos han responsabilizado al país del accidente que tuvo lugar en abril del 2010 cuando el avión en el que viajaba el entonces presidente de Polonia se estrelló en el área de Smolensk, esto es, en Rusia. Todos los pasajeros murieron en aquel accidente. En reacción con el asunto, Peskov ha indicado que las autoridades polacas simplemente se niegan a hacer frente a la verdad y a reconocer la realidad de este trágico incidente. Declaraciones de Polonia calificó a Rusia de terrorismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!